10 5 4 3 2 1 Vámonos, venga Izquierda 3, con derecha 2 Patina, ojo Ahora si no patina tanto Vale, izquierda 4 Para derecha 4 Vale, izquierda 3 Para derecha 4 Y 20 Derecha 6 A fondo Para derecha 6 Para derecha 6 en ras 50 Izquierda 6 20 derecha 6 Con ras 80 vistos Derecha 6 Lárgase, tierra 5 Y ojo, bache Para derecha 6 Y 200 Después de rasante pequeño Izquierda 5 Ojo, aquí 5 5 y 60 Frenando un poco derecha 5 larga suave 5 larga suave Y 20 izquierda 4 4 aquí 20 Una derecha 2 menos cruce 2 menos cruce 2 menos cruce Vamos Para derecha 3 Con izquierda 3 Larga Con derecha 2 Larga doble 2 Larga y doble Ojo 30 Rasante en izquierda 5 Inquierda 5 Y 20 Izquierda 5 Y 20 Izquierda 6 Con derecha 6 Con derecha 6 Vista larga Agua final Y 30 Rasante por media A fondo Y ojo estrecho 30 Derecha 6 Con rasante Pequeño Para izquierda 6 40 Derecha 5 Ojo Derecha 5 En ras 5 en ras 20 Frenando fuerte Izquierda 4 4 aquí 4 4 Suave 50 vistos Derecha 4 Menos menos Frenando Izquierda 1 Izquierda 1 Izquierda 1 Izquierda 1 Vamos 40 Por izquierda Con derecha 6 A fondo 30 Izquierda 6 Vista a fondo 80 En pinta Frenar poco Para izquierda 5 Buena larga Buena larga Corta Corta Para pronto Derecha 6 Derecha 6 Vamos Y 80 Izquierda 6 A fondo Vista 80 Izquierda 6 A fondo Vista 80 Al pasar si estás Una derecha 6 Con izquierda 6 Derecha 6 Con izquierda 6 Buena Venga Con izquierda 6 Y 30 Frenando derecha 4 4 aquí 4 50 vistos Una derecha 6 Con izquierda 5 Menos Larga Muy larga 5 Menos Muy larga Vamos a fondo Y 100 vistos Frenando poco Izquierda 6 Con derecha 5 Izquierda 6 Aquí Con derecha 5 Venga Vamos ya Con derecha 5 170 vistos Izquierda 6 Y 30 Arriba Frenando izquierda 4 Suave Para derecha 3 4 Suave Para derecha 3 3 esta Venga Larga 20 Frenando cruce Derecha 2 No te coles Derecha 2 Está aquí Muy bien Venga Adentro Muy bien Venga Vamos Y para izquierda 4 Suave Con derecha 3 Estrecho Zona mala 3 estrecho Para izquierda 4 30 30 La derecha 4 5 lenta 4 lenta Para izquierda 3 Suave 30 Izquierda 6 Suave Patina 80 vistos Rasante abajo En derecha 5 Derecha 5 Está ahora 5 aquí 80 vistos Frenando Fuerte derecha 3 menos abajo 3 menos abajo Aquí 3 menos 3 menos en el que vaya Y 50 vistos La izquierda 4 Suave Con derecha 3 4 suave aquí Con derecha 3 3 ahora 70 La izquierda 5 Para derecha 5 Izquierda 5 esta Para derecha 5 30 Frenando izquierda 3 En rasante 3 en rasante Ojo aquí Vamos Y 30 Con parro Derecha 5 Buena 60 5 buena 60 Izquierda 4 larga Se pierna 5 4 larga A 5 Vamos Se abre 5 Y 80 Frenando poco Con la izquierda 5 menos Con derecha 5 Buena 5 menos aquí Con derecha 5 Buena Vale Dentro Vamos 80 Izquierda 4 patina Con derecha 3 Izquierda 4 patina aquí Con derecha 3 Con izquierda 4 4 aquí Patina Para rasante Salta 40 Una derecha 6 60 vistos Frenar Izquierda 3 80 vistos Izquierda 3 aquí 3 ahora Con rasante Más 30 Más 30 Frenando izquierda 5 Se cierra 3 Ojo a 3 se cierra Suave que se cierra Para derecha 3 menos 3 menos Para izquierda 4 Con derecha 3 se meta Derecha 3 se meta Dentro Cambio de Vale Vale 5 5 5-0-0 Muy bien Muy rápido Tendí enxalo máis Nesta vez Ya moro ben Tambén vai milla de suspensión Verdad? Non peta tanto Nas caídas E bueno Podes correr Bastanto máis Si 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 Se pode correr máis Tambén os outros A baixar duro Que non é Ah Os outros Baixan tempo Vamos